El IBEX 35 abajo de este lunes un 0,63% hasta 8.899 puntos tras haber subido la semana pasada un 1,7% en las cinco sesiones anteriores. De esta manera el selectivo se mantiene cotizando en un amplio rango lateral con soporte en niveles de 8.600 puntos y con resistencia en 9.055 enteros. Hasta que no se decida a romper esa resistencia no podrá plantearse mirar hacia sus máximos anuales situados en 9.300 enteros. Por valores las eléctricas han sido protagonistas negativos con pérdidas destacadas para Endesa, también para Iberdrola y Naturgy y en el lado de las ganancias han destacado las subidas para ArcelorMittal y Acerinox favorecidas por la subida de las materias primas.